Gracias por seguir con nosotros, tenemos más noticias, recordará usted que ayer se logró la aprobación en tercera lectura, pero no en aprobación final y por artículos de la llamada ley en contra del enriquecimiento ilícito, pues hoy el presidente de la república, Otto Fernando Pérez Molina, ha solicitado a los diputados de la bancada patriota hacer todo lo posible, porque se dé esta aprobación lo antes, lo antes posible. Otto Pérez Molina aclaró que no hay cambios en su discurso de lucha por la transparencia y además exigió a la bancada del partido patriota que sigan en la discusión de la ley contra el enriquecimiento ilícito y la aprueben lo más pronto posible. No hay ningún cambio de discurso, aquí nosotros seguimos en la lucha por la transparencia y vamos a seguir luchando en contra de la población, que ayer no hayan terminado de discutir no quiere decir que haya un cambio de discurso, yo esperaría que la bancada del partido patriota, no son los 80 votos y eso hay que tenerlo claro, quiere decir que hubo otras bancadas también que estuvieron de acuerdo en que se terminara de revisar esto, pero entiendo que avanzaron hasta más de 20 artículos, o sea hay un avance que se está dando, aquí no es necesario, y ustedes conocen cuál es la dinámica del congreso, yo esperaría y yo le exijo y le pido a la bancada del partido patriota que se le incide en la discusión y que sea aprobada lo más pronto posible. Gracias, presidente.